4, 3, 2, 1 Mi cumpleaños, mamá y papá dirán Otro año cumpliste, más tarde te volviste Pero sigo en la escuela, me siguen educando Pero para mí es estar, como vacacionando Ya que sí, a todos no deseo gritar Ya que sí, el mundo lo sabrá Ya que sí, a todos no deseo gritar Ya que sí, como tú Ya que sí, como tú